Merani Díaz, Daniela Fonseca Sí, y qué ansiedad le debe dar a las jugadoras, a las personas saludándolas y ellas todavía teniendo que batallar por este tan ansiado Pero ellos son compatriotas de ellas Exactamente Y para la gente de la audiencia que está viendo lo más común en realidad de los jugadores es Pero frenan un poco el ritmo de la pelota Ya en partido, Melani Díaz tiene el saque y es 3 a 5 Tres puntos consecutivos que había ganado la puertorriqueña 6 a 4, esta Fonseca arriba Lo que habíamos visto en el partido previo entre la jugadora de Cuba de peloteo entre las dos gomas de puntos siempre la pelota iba muy complicada, muy pesada ¿Qué es lo que va a pasar en este caso si el peloteo se va cruzado de revés? Arriba el saque para Melani Díaz de Puerto Rico Muy buen contraataque con los vuelos por todas las restricciones que estamos teniendo por la pandemia Este es el preolímpico Si la jugadora Llegó, no, el sábado llegó la delegación de Puerto Rico mientras que Cuba tuvo que hacer vuelos desde La Habana Cubana Recién llegada a la Argentina está en la final de este preolímpico y se lleva el año porque ya había estado en Atenas 2004 con lo cual la jugadora chilena vuelve a tener los últimos dos preolímpicos siempre se quedó en la puerta perdiendo en finales o instancias de Cicacapodio con lo cual siempre fue candidata a clasificarse junto con El saque No es el caso de Daniela Fonseca la cubana que no tiene mucha participación internacional y por eso su rango 15 de este preolímpico preclasificado a número 15 pero la jugadora que es gran candidata para varios de hecho toda la gente que pedía pronósticos partido difícil para ambas 7-4 arriba la puertorriqueña 1-0 la cubana del set se va larga y tiene el saque y le contamos a la audiencia también que el coach Adriana Díaz campeona panamericana y ya clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio con lo cual estamos viendo Fonseca buen punto nuevamente la cubana entramos en la zona caliente este segundo set no hay iguales muy buena recepción se va larga la queda en la red y nuevamente ese saque corto al drive lo mismo hace Melanie de leer para la jugadora de Cuba puertorriqueña que finalmente se termina quedando con este un ciclo olímpico de 5 años en el que estuvo entrenando y enfocado completamente para este momento y también ahora lo está haciendo en Francia la negra para la cubana abierto esquinado y ese remate el saque la ventaja de 1 4-3 la cubana va por su segundo saque se va larga que puede llegar a ir creciendo a medida que va pasando el partido entonces exactamente y vamos a ver que indicación le dio el padre para hacer este saque luego del tiempo ahora es su turno en el saque partido en el que toma la ventaja la jugadora de Cuba con bastante efecto que no logra bloquear la jugadora de Cuba los dos saque para Melanie Díaz la derecha evidentemente hay un planteo de una secuencia ahí cambió un poquito el saque porque ya la derecha de Melanie se apura un poquito 4-2 para la puertorriqueña que tendrá el saque se le va larga 2-1 Fonseca arriba ahora que lo pienso Melanie Díaz yo creo que está encontrando cierta dificultad para devolver las pelotas con los que largo porque la pueden llegar a atacar que es lo que acaba de pasar ahora a ver si esto continúa así 6-4 la cubana arriba el saque para la puertorriqueña y ahí va el primero a través de Fonseca con una goma que le saca un poquito ya enseguida lo aprovecha para un contraataque 7-5 la cubana y el segundo saque la cubana está resolviendo muy bien a media distancia todo lo que es el rally el peloteo en este último punto 9-6 para la cubana saca Melanie Díaz red y afuera saca la cubana 2-1 está ganando en set se va largo con un error no forzado de revés el ataque de Fonseca tener set point set point para Fonseca el saque de Díaz gran punto de la cubana que se termina llevando este set y ella logra atacarla de todas maneras que hace que pierda efecto y la pelota se vaya larga muy buena la puertorriqueña del saque me imagino que debe ser una situación puede llegar a revertirlo todavía sobre todo porque en los juegos panamericanos de Lima era el mejor de 5 lo dio vuelta y termina ganándole completamente fuera de todo pronóstico hablaba de de Yadira Silva la mexicana que perdió en el partido anterior 5-4 arriba con el saque tendrá los dos saques un buen punto un punto el saque intermedio que busque hacerle ayudar a la jugadora de Cuba 11 puntos, la cubana tiene su segundo saque Se va a largar esa pelota Y terminar con un revés con efecto que se va afuera de parte de Fonseca El saque para Díaz, 9-8 la cubana No tiene margen Melanie Díaz No tiene margen, el primer saque de Fonseca Se va larguísimo Segundo saque para Fonseca Se va larga ahora también, la de Díaz empatan Punto para Fonseca No me quieren ir Saque para la cubana 11 iguales Saca la puertorriqueña Cambia la ubicación, Puerto Rico Logra empatarlo la cubana, quedan iguales Punto para la puertorriqueña Los gris que tienen saque ahora Se ponen para Díaz Larga la pelota de la cubana de esta manera Melani Díaz Melani Díaz Si se fue Contra U de República Dominicana El saque Melani Díaz arranca el último set del partido Punto para Arca Punto para Arca Quedó libre en la primera rueda Luego le ganó al cubano Andi Pereira Y luego venció al chileno Juan la Madrid y le está ganando el séptimo y último set a Daniela Fonseca por 3 a 1 y hoy en la rama masculina fue Gastón Alto que cayó derrotado ante el cubano para el mendocino 4 a 2 está ganando la red y le da un punto para achicar la diferencia a Fonseca acá de Cuba va el saque Díaz 4 iguales en el séptimo set no se han tregua realmente muy buena ubicación de pelotas larga decide esperar un poco más la pelota para poder darle un poquito más de efecto y no entrar en el rally de velocidad este rally es en este partido decisivo pelota que queda en el saque para la cubana la regalada dentro de un ratito Horacio Cifuentes va a buscar su lugar el saque ahora para Melanie Díaz la pelota que queda en la red y la puertorriqueña Melanie Díaz le acaba de ganar a la cubana Daniela Fonseca por 4 a 3 y logró su pasaje su lugar en Tokio 2020 Melanie Díaz es olímpica la puertorriqueña la puertorriqueña